¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡F5! ¡F5 a su compañero de equipo! ¡Te dije que no sabía hacer equipo con nadie! ¡F5 a Cody Rhodes! ¡F5 a su compañero de equipo! ¿Pero qué está haciendo la bestia? Mira, Robert Rains diciéndole sal, sal, sal. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué pasó? Esto no es problema mío, que ellos se fajen solos. Eso le pasa a Cody por confiar. Por confiar. Y yo sonriendo porque le había dado un abrazo. Bueno, le había echado el brazo. Así mismo me pasó. Le había echado el brazo y pensaba, ¡Yo quiero para mí, pero no para más! Y hay más, y hay más. ¡Segundo F5 para un hombre que batalló horriblemente por su vida! Anoche. Hace apenas 24 horas. Esto es inentendible. ¿Pero para quién trabaja? ¿Cómo le conviene esto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué me deja con tantas preguntas? Amigos, este hombre siempre ha bailado a su propio ritmo. Sea WWE, sea UFC. Es un hombre que no se detiene ante nada. Tiene sus razones. ¿Cuáles son? A él solamente le importan. Pero ni siquiera le dio tregua. Aquí era simplemente la presentación. No suena a campana ni nada. Simplemente está diezmando a la pesadilla estadounidense que se supone que iba a hacer equipo con él. Y no le da tregua alguna. Mira. Habría que buscar el pasado. Habría que indagar un poco más en algo que haya sucedido en el camino de ambos que se cruzaron y quedaron ciertas esminas. Pero bueno, lo importante es que Cody Rhodes está siendo más puleado por el alcalde de Ciudad Suplex. Y todavía le queda fuerza para hacer eso luego de la manera en que logró vencer al gigante nigeriano o más en WrestleMania que este hombre recibió polvo lunar hace ocho años o algo así. No nos acordamos. ¿Qué pasó? Quizás está molesto porque Cody tuvo una oportunidad titular que él lo podrá tener. Ya lo dijo Paul. Un acuerdo del pasado que todavía sigue vigente en el presente. Y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A la barrera de protección! ¡Un correrón que ya no se pertenece! Recordemos todo por lo que este hombre pasó ayer. Hasta un punzón samoano recibió en la garganta. No puedo creer y no puedo entender lo que estoy viendo. ¿Cuál es la razón? Y ni siquiera pintan en el panorama ahora el jefe tribal. Solo se copa. Desaparecieron. Esto no se trata de ellos. Suplexes afuera. Obviamente esto nada tiene que ver con el jefe tribal y nada tiene que ver con el linaje. ¿Y para qué se van a meter problemas familiares de otros cuando ellos tienen súper heredales? ¡No! La campana sonó. Ahora sí. Sonó la campana. Lo ha decretado la un combate. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No, no, no! No olvidemos que esto me tomó mucho tiempo fuera del ring por una lesión horrible en el pectoral. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Brock Lesnar? ¿Por qué tanto odio para el hombre que iba a ser su compañero de equipo esta noche? Y viendo a Cody Rhodes así de desaparecido, la verdad es que es una lástima luego de la gran hazaña de anoche, sea como sea, porque la verdad es que lo... ¡No, no, no, no! ¡Brock, Brock, Brock! ¡Brock, Brock! Y es que Brock no sabe detenerse. Castigándolo con un escalón metálico. Brock Lesnar no sabe lo que es basta, no sabe lo que es suficiente. Él sigue hasta que ya las consecuencias... Es que no hay casi consecuencias. Este hombre ha sido capaz de llevar un tractor al ring para mover el ring y casi enterrar al jefe tribal con el tractor y el ring. Este hombre es capaz de todo cuando le da la gana, porque le da la gana. Tiene su propia música, ya lo dije. Él siempre baila su propio ritmo y sus razones solamente le importan a él, pero las está sufriendo en este caso. La pesadilla americana. Y está caído, totalmente caído. No le ha visto luces. No ha podido defenderse de ninguna manera. ¡Claro! Pero si esto no es lo que se supone que pasara aquí. El propio Adam Pearce, herente del programa. ¡No, no, no! ¡F5! ¡F5! ¡Sobre la mesa de transmisión de nuestros compañeros! ¡Santa Mayuya bendita! Gracias por tenernos aquí arriba hoy. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible para Cody Rhodes! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Yo decía, ¿quién persigue? Y mira... Y esto no tiene buena relación. Oye, lo pueden volver a amonestar. ¿Te acuerdas que lo ha hecho en el pasado Adam Pearce? ¡Lo ha sancionado! Esto y nadie se atreve a acercarse. ¡Bien rayos! ¡Bien rayos! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¿Quién va a detener a esta bestia? ¿Por qué tanto odio por Cody Rhodes? Amigos, interrogantes, interrogantes. Que quizás algún día sepamos. Porque Brock además no va a dar explicaciones. No le interesa. Espera que yo pensaba que lo peor era como el cuerpo de Cody Rhodes había destrozado la mesa. Pero esto parece que se va a poner aún peor para la pesadilla estadounidense. Porque esta es la verdadera pesadilla ahora. Trataron de rescatarlo desde afuera, Adam Pearce y Comitiva. Pero lo impidió la bestia, que ahora creo que tiene muy mala idea en la cabeza. ¡Oh, sí! ¡No, no, 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 no! La estocada final. Tienen que detenerlo. ¡Se está metiendo con la carrera! ¡Dios mío! ¡De Cody Rhodes! F5 sobre los escalones metálicos para la pesadilla americana. ¡Qué infierno está viviendo Cody Rhodes! Y se debe estar preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? ¿Por qué, Brock Lesley? ¿Por qué? Completamente arrasante, aplastante, dueño y señor del ring. Y en pie, sobre una caída, dormida, ida, angustiada, pesadilla. Amigos, Cody Rhodes está en muy malas condiciones en este momento. Demasiado, demasiado aguantado. Recordando que viene de una lucha horrible de retador hace 24 horas. ¿Qué más vas a hacer, Brock? Esto es Brock Lesley. Esto es Brock Lesley. ¿Qué más vas a hacer, Brock? Caos por todas partes, destrucción por todas partes. Pero mira cómo quedó Cody Rhodes. Él sigue caminando como Brock es su casa. No, porque así lo es. Lo acaba de demostrar. Es su casa. Solamente tendremos que esperar. Quizás con suerte sepamos la razón. La única razón la conoce la bestia. Y quizás, repito, algún día la sepamos nosotros. No, no, no. Eh, 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 por favor, por favor. No, 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 no. Métanse en el camino. Por favor. No, 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 no. Más no. Más no, por favor. Más no, Brock. Más no. No, hombre, no, 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 no. Ya basta. Cody, Cody. Tanto de moverte, Cody Rhodes. ¿Por qué no te quedaste entendido? ¡Armbianas! Dios mío, con silletazos. Al segundo. Mira, hasta él se golpea con la silla. Es un animal, es una bestia real Y eso es solo para desvestirse Para recordar que... No, 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 no La garganta no La garganta no La garganta que recibió el punzón Zamoro anoche Este hombre ha sobrevivido al infierno Lo escuchamos desafortunadamente Algo le dijo la razón ¿Qué le grita? ¿Cuál es la razón de esto? Nunca esperamos que este podía ser el final Del Raw después de Wrestlemania Siempre impredecible Pero esto, esto está mucho más lejos De cualquier invento que podamos haber tenido Preocupación masiva Marcelo, no, no Es que no entiendo No me lo puedo explicar Qué fin de semana para Cody Rhodes y su familia Qué duro Qué triste Qué fuerte No, no, puede ser No, 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 no Pero ya hay una camilla No, 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 no Esto puede Esto puede ya Llegar a un límite Donde de verdad Este hombre va a ser Hasta puesto en la cárcel Y de esta forma Responde a la autoridad Y a Cody Rhodes Este video es patrocinado por Simple Balance Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final Y dando un me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video